buenas noches es un placer de nuevo estar con todos contigo marcela con toda la gente que nos acompaña en directo y también con aquellos con los que vamos a poder seguir dialogando no sólo este año sino en estos cinco años cuando entre todos todos tenemos el proyecto de ir juntos en la dirección de la construcción de un mundo mejor cuando entre todos nos vamos a proponer desde adentro desde nosotros mismos generar un movimiento hacia la paz un movimiento hacia la integridad un movimiento que nos permita gestionar nuestra vida la política de nuestra propia vida ser administradores de nuestra propia economía de nuestra salud ser artistas y creadores de nuestra vida poder acceder a ese religar y a esa reunión que nos permita hacer de todos tejidos de una sola humanidad que nos permita cultivar una nueva cultura una cultura sin fronteras una cultura donde la diversidad sea la clave de esa belleza de la unidad que se da cuando reconocemos nuestras diferencias así que en el día de hoy vamos a tratar de hacer el primer paso juntos en esta dirección y ese primer paso tiene que ver con la responsabilidad todos somos responsables de nuestra paz todos 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 somos responsables de la paz del mundo todos podemos ser la paz que pretendemos para el mundo todos podemos realizar esa conquista al interior especialmente cuando podemos acceder a nuestra humanidad cuando podemos nacer aquello que realmente somos cuando damos el salto más allá de nuestra biología de homínidos y conquistamos esos valores que nos hacen genuinamente humanos cuando podemos acceder a las leyes de la conciencia más allá de la energía más allá de la materia comprender que nuestra quinta esencia es la conciencia y comprender cómo en el sendero de la evolución hemos ido ascendiendo de una conciencia reactiva mineral a una conciencia sensible vegetal a una conciencia vegetativa intuitiva que pasa a través de los reinos inferiores de la naturaleza para que al fin de cuentas podamos nacer a la genuina responsabilidad humana que es la de una conciencia reflexiva por primera vez esa materia prima de la creación que llamamos la conciencia está a nuestra disposición para crear para plasmar otro mundo para co-crear está a nuestra salud está a nuestra salud está a nuestra salud para acompañar la naturaleza de la que somos parte para construir un nuevo orden mundial para construir una nueva tierra así que la responsabilidad así que la responsabilidad es la capacidad genuina que tenemos de responder de ser responsables de nosotros es la capacidad genuina que nosotros tenemos de transformar nuestra propia vida de transformar nuestras relaciones humanas es la capacidad que tenemos de ser creadores de la paz de descubrir la paz de descubrir la ciencia de la paz la paciencia el ritmo la armonía todo aquello que parte del vacío y que parte del silencio tenemos la responsabilidad de restaurar el ritmo de la vida de saber que este universo está hecho de vibraciones rítmicas tenemos la responsabilidad de ir más allá del ruido que está perturbando la melodía de la vida así que la invitación es a que desde estas actividades de la conciencia estas proyecciones de la conciencia humana que se dan en el campo de la política en el campo de la educación en el de la filosofía en el del arte en el campo de la religión en el de la ciencia y en el campo de la economía como todos nosotros desde adentro podemos crear esas condiciones que nos van conduciendo a través de esos siete ríos de expresión al gran cauce que nos va a permitir la paz de nuestra realización y si consideramos que la política es con nosotros que nosotros somos administradores de una gran empresa que es la empresa de nuestra familia que es la empresa de nuestra vida y si nosotros consideramos que también hay un orden legislativo en el interior que hay alguien que legisla en nosotros que hay un tipo de leyes que nos rigen interiormente que no solo son las leyes de la biología sino que son las leyes de la conciencia que hay un tipo de valores que pueden guiar nuestra vida y si consideramos que en nosotros también hay un poder ejecutivo un poder decisivo tenemos la responsabilidad de decidir la vida es decisiva estamos optando en cada uno de nuestros momentos estamos tomando una u otra decisión y con ello nos estamos labrando el porvenir estamos escogiendo el horizonte de nuestra propia vida y si supiéramos que ese poder de decisión está en relación con nuestro cerebro está en relación con nuestro lóbulo frontal con la capacidad que tenemos de integrar la información para tomar direcciones correctas direcciones que vayan en el rumbo de la paz que todos necesitamos y si supiéramos que nosotros también hay un juez que puede ser justo que en nosotros también está el orden judicial el orden del equilibrio aquello que puede tomar el poder ejecutivo y el poder legislativo que también en nosotros vive y aplicarlo de una manera correcta aquello que permite el justo equilibrio las justas relaciones al interior dar a Dios lo que es de Dios dar al César lo que es del César es decir, equilibrar nuestra energía equilibrar nuestro campo emocional equilibrar nuestro campo mental conectar nuestra cabeza y nuestro corazón y nuestros órganos de acción nuestras manos y pensar, sentir y actuar de una manera íntegra de una manera equilibrada si pudiéramos así restaurar la política de nuestra vida la administración de nuestra vida la empresa de la vida interiormente y de esa manera restaurar la empresa de la familia porque si nos ordenamos y el orden es la cualidad esencial de la evolución cuando nos ordenamos hay armonía cuando tenemos armonía interior tenemos armonía en nuestras relaciones humanas cuando tenemos armonía en nuestras relaciones humanas y en nuestra familia vamos a tener paz y armonía en nuestra ciudad en nuestra cultura en nuestras sociedades la paz es algo que empieza en cada uno de nosotros y es la gestión de esa economía de la paz que nos permite tener un código de valores ya no unas leyes externas sino unas leyes que nos puedan regir interiormente y ese código de valores si queremos paz nuestra responsabilidad es la de generar valores de ser valores desde el ser valores que reivindiquen y que protejan toda vida valores para vivir no valores para tener que todos los valores de uso y de cambio se puedan transformar en valores de ser y que dentro de esos valores del ser la paz, la hermandad la tolerancia la aceptación de la diversidad la búsqueda de la unidad esencial de todos los seres y las cosas en la creación la construcción de una sola humanidad que todo esto sea el ingrediente de ese valor esencial que es la paz que la paz pueda ser nuestro punto de partida que la paz pueda ser el valor que le dé sentido y significado a todos los otros valores que la paz sea la tierra fértil en la que nosotros podamos sembrar y cultivar la vida podamos sembrar la semilla del amor para que entre todos, todos podamos germinar a la libertad que la paz, el amor y la libertad sean los valores de la vida que cualifiquen todos los otros valores los de la ética, los valores estéticos los valores de uso, los valores de cambio que a través de la paz podamos emprender el sendero hacia nosotros mismos, hacia el interior y acallarnos y reflexionar y conocernos y reconocernos y aceptarnos y amarnos desde adentro arder por dentro y revelar nuestra esencia y desde esa esencia de la paz que nosotros somos podamos un día dar lo mejor de nosotros porque cuando damos lo mejor de nosotros sin lugar a dudas estamos haciendo el mejor aporte para la construcción del mundo mejor que todos necesitamos esto implica una primera fórmula cambiar la pregunta que normalmente le hacemos a la vida esa pregunta es la pregunta de la pasividad a veces es la pregunta de la víctima es la pregunta de una responsabilidad que no corresponde realmente a nuestra humanidad y esa pregunta es ¿y yo qué espero de la vida? ¿y qué esperamos nosotros de la vida? ¿qué esperamos del padre del vecino de la madre de los políticos de los banqueros ¿qué esperamos del mundo afuera? pero llega un momento maravilloso en que cambiamos la pregunta y esa pregunta es ¿y qué espera la vida de nosotros? entonces y solo entonces restauramos el poder el genuino poder de ser el poder de hacer el vacío interior y alcanzar la plenitud para poder dar la armonía que somos cuando tenemos paz interior el poder de percibir un tiempo que ya no es un tiempo extenso un tiempo ajeno el tiempo del reloj sino el tiempo profundo el tiempo intenso el tiempo del presente el tiempo en el que experimentamos la presencia y en la presencia la serenidad del ser que somos podemos entonces formularnos una gran tarea ser la paz que pretendemos para el mundo la paz en la mirada la paz en la palabra la paz en la actitud de escucha la paz en la compañía el silencio también la paz en el movimiento la paz en la actividad esa serenidad profunda de nuestro océano interior a pesar de todo el oleaje externo la paz de tener las anclas profundamente en el fondo de nuestro océano interior para que ningún movimiento externo nos pueda llevar a la deriva esa paz que nos permite salir del abismo del consumismo en el que también nos hemos convertido en mercancías y hemos perdido nuestra dignidad esa paz que nos permite decir que no a aquello que atenta contra la naturaleza y que atenta contra la vida esa paz que nos permite dialogar con el mundo desde el ser que somos y comprender que el alimento es parte de nosotros se convierte en nuestra sustancia sustancia del sol y del agua y de la naturaleza que nos nutre y que nos conecta a esa naturaleza en la que somos una sola integridad política de la paz es la primera opción leyes para vivir la vida desde la conciencia la paz el amor y la libertad interiormente el sentido común la justicia el equilibrio el sentido de las justas proporciones el sentido de las justas relaciones con nosotros mismos y en tercer lugar la capacidad de actuar de ejecutar de ser completos de terminar aquello que empezamos la capacidad de comprender que cada paso es importante que cada palabra cada pensamiento es importante en la construcción de la paz que las grandes jornadas están hechas de muy pequeñas cosas si estamos atentos si sabemos como dice el refrán el modismo famoso y sabio que por un clavo se pierde una herradura por una herradura un caballo por un caballo un caballero y por un caballero un reino y si nosotros pudiéramos comprender que los obstáculos a la paz son los obstáculos cotidianos que son las piedras en el zapato que no son las grandes barreras externas si pudiéramos comprender que cuando nos toleramos cuando nos aceptamos cuando nos tratamos con cariño cuando nos comprendemos cuando nos revalorizamos desde los valores de ser los valores internos entonces estamos acometiendo esa gran jornada ese gran proyecto por la paz comienza con un paso comienza con algo muy sencillo cambiar de actitud comienza interiorizándonos sabiendo que los problemas de la paz del mundo no están en el Mediterráneo o al sur de Europa o en Venezuela o en Latinoamérica que la paz del mundo es con nosotros que este es un universo no local profundamente interconectado que cada uno de nuestros pensamientos de nuestras meditaciones de nuestras actitudes de nuestros silencios que cada una de nuestras expresiones de buena voluntad puede construir a la paz mundial lo segundo es que para construir la paz hemos de educarnos hemos de aprender hemos de cultivarnos y eso implica reconocer que la vida es un viaje permanente que la vida no es solamente un punto de partida en el que nos quedamos congelados que la vida no solamente es una meta a la cual vamos a llegar sino que la vida es un proceso permanente de aprendizaje todos nosotros vinimos a aprender y cuando estamos aprendiendo somos humildes porque no sabemos sabemos que no sabemos entonces somos sabios y cuando estamos aprendiendo somos sencillos y cuando aprendemos honramos nuestros maestros y al aprender sabemos que cada evento es un maestro que cada cosa en la naturaleza es un maestro que los de arriba los de abajo los maestros los discípulos todos somos realmente estudiantes de la escuela de la vida y aprendemos a escuchar y a estar atentos y aprendemos a interiorizar la naturaleza y aprendemos de esa de esa postura del observador en el que yo me puedo poner en los zapatos del otro y aprender de su proceso y aprendemos de esa manera una ciencia maravillosa que es la ciencia del amor ese otro valor fundamental que mueve la vida el amor que es una fuerza magnética atractiva que mantiene las órbitas de los planetas que mantiene la ley de la gravedad que rige los principios de fusión y de moleculización y que se manifiesta en todo este gran proceso hacia una unidad mayor ese proceso de unificación que nosotros denominamos la gran cadena de la vida somos aprendices y cuando somos así humildes sencillos vulnerables cuando tenemos la actitud del aprendiz descubrimos que podemos ser felices y cuando nosotros damos nuestra felicidad a la vida ese estado de amor fluido e incondicional ese estado de alegría que fluye desde el corazón que fluye desde adentro que restaura la inocencia y que nos hace como niños aportamos al mundo una paz en movimiento una paz con alegría una paz feliz no la paz de los antiguos códigos de ética los del ojo por ojo diente por diente no la paz de la vengatividad no la paz de la ley del talión no la paz de la indiferencia de lavarnos las manos porque el asunto de la vida y de la paz y de la política y de la justicia es un asunto de los otros y no es nuestro asunto sino esa paz viva esa paz comprometida esa paz activa a hinza la verdadera no violencia en que nuestra actitud activa nos impide hacer daño ni por acción ni por omisión podemos hacer daño a ninguna forma de vida esa paz que puede convertir nuestras acciones en parte de la obra del creador en parte activa y creativa de la misma evolución cuando nosotros podemos así acceder a la paz en movimiento a la paz comprometida a la paz del servicio cuando así podemos proyectar lo mejor de nuestro ser a nuestro hacer y expresar esa fuerza poderosa esa fuerza maravillosa de la buena voluntad que es la energía activa más potente del mundo esa fuerza que tiene la capacidad de transformar y de cambiar el mundo esa disposición por el bien común esa tendencia hacia la voluntad de bien entonces estamos cultivando la vida pero cultivar la vida es aprender de nuestro cuerpo aprender de nuestra biología aprender a cuidarnos aprender a alimentarnos aprender a conocer que nos alimentamos de nuestros pensamientos como de nuestras emociones como del oxígeno como del agua y como de la calidad de los nutrientes que nos están nutriendo aprender a cuidar con amor estos centenares de miles de millones de vidas asociadas cooperativamente y ascendiendo a través de lo que podemos llamar el proyecto de nuestra humanidad cuando así lo consideramos encontramos la salud y sabemos una cosa que la salud es nuestra responsabilidad que la pérdida de la salud es pérdida de integridad es pérdida de orden interior es pérdida de conciencia y también es pérdida de ritmo que el exceso de colesterol no puede ser solamente un asunto de estatinas o la hiperglicemia solamente un asunto de insulina sino que tenemos la sartén por el mango que podemos tener las manos firmes en el timón y cultivar la vida cultivar nuestra vida a través de una correcta alimentación una alimentación que no nos contamine una alimentación que no permita la contaminación en el planeta una alimentación que provenga de productos del comercio justo una alimentación cuya producción no haya esclavizado a seres humanos en el tercer mundo una alimentación que no esté basada en la producción masiva con los ingredientes del glifosato que va a contaminar la atmósfera el agua y la vida vivir también es nutrirse y nutrirse correctamente es construir la economía del mundo a las justas relaciones humanas a la paz del mundo si nosotros pudiéramos llevar plenamente conscientes a la boca esa sinfonía maravillosa de sabores de colores y de energía de cada uno de los alimentos y saber que en ese ritual estamos entrando en comunión con la gran cadena de la vida con todos los reinos de la naturaleza con el propósito de la vida que se ha unido para nutrir nuestra energía y para que nosotros podamos multiplicar esa energía con nuestra emisión con nuestra luz con nuestro pensamiento con nuestra creatividad si pudiéramos saber que la medicina y la terapéutica son un arte mayor no sólo una ciencia claro hay de ciencia pero el arte milenario de sanar la vida el arte inmerso en culturas humanas maravillosas en otras cosmovisiones del mundo que enriquecen este planeta de la diversidad y que agregan a la ciencia esas otras ciencias y artes de la conciencia que no ven un mundo separado sino un mundo integral integral si pudiéramos reconocer que la mejor medicina es el amor que cuando amamos estamos sanando si pudiéramos reconocer que toda relación humana que parte del reconocimiento del otro que parte del reconocimiento de que el otro es una parte de nosotros es un espejo en el que nos miramos para reconocernos si pudiéramos reconocer el problema del género y sabiendo que esa dualidad está en nuestro interior que lo masculino y lo femenino están tanto en el hombre como en la mujer y que los conflictos que tenemos afuera realmente son una expresión de los conflictos que tenemos con nosotros mismos si pudiéramos saber que la mejor medicina es restaurar la integridad la coherencia la transparencia la honestidad la hermandad si pudiéramos saber que la mejor medicina es amarnos de verdad como producto acabado de lo mejor de la naturaleza para poder amar a los demás si pudiéramos comprender que la medicina es mucho más que el tratamiento de un fósil molecular y pudiéramos saber que el agua la luz el sol los alimentos los pensamientos las relaciones humanas son prodigiosos medicamentos si pudiéramos tomar posesión de nuestro gran recurso interior de ese recurso de la conciencia que hace de cada uno de nosotros prodigiosos sanadores interiores entonces una nueva medicina una pedagogía terapéutica comprendiríamos que enseñar también es la mejor manera de sanar que toda verdadera terapéutica ha de ser pedagógica que toda genuina pedagogía ha de ser terapéutica y eso sería una contribución enorme a la paz del mundo nosotros sabemos que en este momento en enfermedades catastróficas y en el cáncer un paciente le puede costar al estado cuando tiene la fortuna de que el sistema de salud pública lo puede financiar alrededor de 150 mil dólares al año no lo podemos financiar pero si podemos nutrirnos mejor el 60% de los tumores esa no es la causa pero tiene una relación profunda con nuestros hábitos de vida con la manera como nos alimentamos si pudiéramos reconocer para la paz del mundo que buena parte de los problemas de cardio angiosclerosis y de infarto son prevenibles y no solo son prevenibles sino que se ha demostrado muy recientemente que la aterosclerosis es reversible y es reversible a través de un programa muy sencillo pero que obviamente exige una disciplina exige un compromiso una responsabilidad de parte nuestra y eso es una correcta alimentación nutrirnos para cargarnos de energía nutrirnos para activar todos los sistemas de desintoxicación de detoxificación que hay en el seno del organismo nutrirnos para la regeneración celular eso es perfectamente posible en este momento si nosotros no hay que aguantar hambre si simplemente cambiamos la calidad de nuestra alimentación esto no es un asunto de cantidad de calorías es un asunto de la calidad de la energía que podemos consumir si a esto nosotros le agregamos el movimiento la vida es movimiento obviamente si no nos movemos si llevamos una vida sedentaria si estamos sentados todo el día vamos a tener obstrucciones angioesclerosis vamos a darle una orden al cerebro y a todos nuestros sistemas de que no vale la pena vivir no estamos vivos estamos vivos cuando nos movemos y cuando podemos vivir en movimiento y ese movimiento es armónico y cuando tenemos una pequeña disciplina no son grandes disciplinas vamos a liberar endorfinas al hacer ejercicio liberamos endorfinas estamos contentos desde adentro vamos a alimentar nuestras mitocondrias vamos a tener una mejor calidad de energía vamos a tener una mejor productividad a nivel mental va a mejorar nuestra memoria el ejercicio es un prodigioso medicamento y está a nuestro alcance la tercera propuesta que también es muy sencilla y si gestionamos el estrés el mundo nos exige muchas cosas el tiempo aparentemente corre muy rápido afuera eso no es cierto es la manera como nosotros vivimos el mundo como vivimos el tiempo como vivimos la crisis como vivimos el estrés y nosotros estamos en capacidad de gestionar el estrés y cuando gestionamos el estrés vamos a tener un buen carácter vamos a ser apacibles vamos a dar lo mejor de nosotros al mundo vamos a fluir sin turbulencia y la gestión del estrés tiene que ver con técnicas supremamente sencillas una de las industrias más poderosas en el mundo es la industria de los psicofármacos sabemos que la industria de los fármacos representa un movimiento de unos 700 mil millones de dólares al año sabemos que es una industria más rentable que la de la guerra y la de las armas son las principales industrias en el mundo y dentro de la industria de los fármacos tenemos la de los psicofármacos la de los analgésicos la de los antiinflamatorios y dentro de ella tenemos la de opioides endógenos que la 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 de los opioides que en los Estados Unidos representa una tasa de mortalidad mucho mayor que la de la gente que se muere en guerras en todo el mundo hay una verdadera guerra un verdadero atentado contra nuestro cerebro contra nuestros sistemas de regulación biológica hemos caído en la dependencia hemos generado una verdadera cultura de opioides una cultura de dependencia de los psicofármacos y este es el momento en que nosotros podemos reivindicar medidas muy sencillas la respuesta de relajación respirar es terapéutico aquietar la mente es terapéutico tener la mente firme en la luz repetir un nombre un mantra en una vibración es profundamente terapéutico meditar es terapéutico el mindfulness el secreto de utilizar adecuadamente nuestra atención es profundamente terapéutico y además modifica la calidad de nuestras relaciones humanas o sea que tenemos cosas muy sencillas que están al alcance de nuestras manos pero hay algo fundamental también para aportar esa paz que realmente somos al mundo cuando nosotros consultamos las estadísticas nos encontramos que el factor indicador el factor pronóstico más importante de la salud aquello que puede predecir definitivamente una disminución enorme del riesgo de morbi mortalidad es el amor y podemos amarnos más y podemos amar más y podemos servir poner lo mejor de nuestro ser en movimiento y podemos cultivar en nuestras relaciones humanas el amor y hacer que nuestra mujer nuestro hijo nuestros hermanos el vecino el otro se sienta querido por nosotros y podemos sonreír y podemos dar aquello que es lo mejor de nosotros en la seguridad que cuando damos lo que damos se multiplica no solo afuera sino que se devuelve multiplicado esa es la ley de la economía de la vida bueno nos podríamos quedar aquí hablando de cómo cultivar la vida cómo cultivar nuestra salud cómo al ser íntegros podemos aportar lo mejor al mundo cómo cuando nosotros somos honestos cuando somos transparentes pues no hay corrupción y si no hay corrupción no hay violencia la causa mayor de la violencia es la corrupción la causa mayor de la corrupción es la ambición desmedida la causa mayor de la ambición desmedida es la confusión que nosotros tenemos del sentido de la vida porque creemos que el sentido de la vida es el poder el placer o el tener y la satisfacción de los sentidos y en ello nos perdemos la vida el sentido de la vida es el ser el sentido de la vida es la misma vida el sentido de la vida es interior y ese sentido interior se libera nos conduce a la libertad cuando nosotros podemos tener paz y desde la paz que somos desde el silencio y la capacidad de escucha al interior podemos amar genuinamente el mundo del cual somos parte podemos amar genuinamente a los otros pero no solamente a los otros seres humanos sino a todos los seres y las cosas que hacen parte de nuestra propia vida y esto nos lleva a una tercera propuesta para la paz y si cambiamos nuestra visión del mundo y si vemos otro mundo otro mundo posible si vemos un mundo mejor estamos creando un nuevo mundo la energía sigue el pensamiento creer es crear el ser humano es un creador en materia mental pero no necesitamos tanta creatividad si simplemente nosotros recurriéramos a la ciencia a la genuina ciencia no a la pseudociencia que en ocasiones desde lo que llamamos ciencia nos está hablando de los otros sino cuando recurrimos a la genuina ciencia una ciencia con conciencia reconocemos algo esencial y es que este universo es no local es que existe el entrelazamiento cuántico es que todos los seres y las cosas están interconectados recíprocamente es que hay una reciprocidad armónica hay una resonancia armónica que interconecta desde el átomo hasta la última de las galaxias es que cuando un solo hombre da un paso adelante toda la humanidad da ese paso con ese ser humano es que cuando aprendemos algo toda la humanidad toda la especie humana se beneficia de ese aprendizaje es que cuando expresamos el amor ese amor entra en resonancia hasta el infinito es que cuando nos ordenamos se ordena el mundo en un universo fractal cada uno de tus pensamientos genera una cascada de armonía o de desarmonía hacia el infinito que bueno saber que todos somos responsables de todos los otros que bueno saber que aquello que nos hacemos a nosotros el bien que nos hacemos a nosotros mismos se lo hacemos a toda la tierra y a toda la humanidad que bueno saber que no estamos separados eso no tiene ningún sentido que no estamos solos no es la separatividad es la unidad pero no es la unidad que llamamos homogeneidad no es esa falsa globalización del consumismo que nos ha llevado al abismo de convertirnos en mercancías que se venden al mejor postor no es el momento de restaurar nuestra dignidad de saber como decía Miguel de Unamuno que somos universo que tenemos que convertirnos en universo adentro que este cerebro con sus miles de millones de neuronas realmente lo que representa es un cielo estrellado que tenemos adentro y eso no es más no es solo un poema es mucho más que una metáfora es una realidad esa de la neuroplasticidad neuronal que nos permite adaptarnos y ser co-creadores en el seno de esta gran corriente de la evolución si nosotros cambiamos nuestra dimensión de nosotros mismos si dejamos los complejos el complejo de superioridad que es un disfraz nada más del complejo de inferioridad si dejamos nuestro complejo de inferioridad y si al fin somos lo que somos si sabemos que somos únicos que somos una nota única dentro de la sinfonía de la creación si sabemos que somos necesarios al proyecto de la creación si sabemos que no hay dos seres humanos iguales ni dos proyectos psíquicos idénticos si reconocemos la ley de la interdependencia que nos conduce a la libertad no es la independencia esa independencia que nos miramos el ombligo y creemos que somos mejores cuando nos separamos es la interdependencia aquello que hace que los otros sean necesarios para nosotros como nosotros para ellos también para entrar en ese universo de la complementaridad en que ya no nos miramos desde las riberas de la vida desde las orillas de la vida sino que encontramos ese cauce el agua abundante de la vida que nos unifica la tercera propuesta es restaurar nuestra visión de nosotros nuestra visión del mundo cuando cambiamos nuestra visión de nosotros mismos cuando restauramos nuestra dignidad cuando nos reconocemos y nos aceptamos y nos aceptamos como somos con nuestras sombras y nuestras luces así imperfectos humildes vulnerables sencillos cuando así nos amamos estamos aportando lo mejor para la paz del mundo sé como tú sé único y aquí viene la cuarta propuesta el hombre es un artista todos nosotros somos creadores la creatividad es la expresión mayor de la libertad humana la creatividad es la plena emergencia del orden y la armonía del amor la creatividad es el ascenso de la sabbia de la paz en la creatividad nosotros florecemos al arte al arte de ser humanos y en el arte de ser humanos hemos de saber que todos nosotros vinimos a construir una obra de arte es una obra de arte maravillosa esa obra de arte es la construcción de nuestro carácter somos escultores de nuestro carácter y cuando nosotros creamos un buen carácter cuando hay plena armonía entre nuestro pensar nuestro sentir nuestro actuar entre nuestro campo mental nuestro campo emocional y nuestro campo físico sucede algo maravilloso y es que tenemos relaciones humanas conectadas desde el alma que nos ponemos en contacto con el músico que la vida se llena de música o se llena de arte se llena de poesía que reivindicamos el gran poema que es la vida que nos recreamos que nos reinventamos así vale la pena vivir y cuando así lo hacemos escuchamos el músico el músico la conciencia que ve por nuestros ojos que sienten nuestros oídos que utiliza todo este conglomerado molecular ese músico que es el alma en nosotros aquel que ha templado las cuerdas de nuestro instrumento nuestro carácter para que podamos dar todos la nota única que venimos a dar en la sinfonía de la vida ese músico es el que nos pone en contacto con la partitura y la partitura es el plan de la vida la vida tiene un plan un plan o un programa la vida está llena de sentido la tierra viva en su evolución también tiene un sentido cada ser en la naturaleza tiene sentido cada uno de nosotros es un sujeto no solo un objeto y una ciencia sin sujeto no tiene objeto felizmente la ciencia es complementada por el arte el arte maravilloso de todos los tiempos en que se expresa algo esencial y es el sujeto es la individualidad cada electrón es único es un electrón cada ser humano es único cada animal es único hay una unicidad una subjetividad en ese profundo anhelo de la gran corriente de la vida de ascender a un espacio de conciencia mayor pues bueno ahí estamos la otra invitación y lo vamos viendo con tiempo durante todos estos cinco años esa que entre todos todos cada uno de nosotros nos ayudemos a construir un buen carácter porque un buen carácter es el mejor pasaporte al mundo un buen carácter hacer una buena esposa un buen amigo un buen ser humano un buen médico un buen gerente no es un asunto no es un asunto de aptitudes puedes tener todas las aptitudes del mundo pero si tu acción no viene de un buen carácter no es íntegra no es saludable no es una acción que produce paz esas acciones que tienen raíces en tu corazón cuando lo que piensas lo que haces y lo que dices lo haces lo dices y lo piensas desde la integridad de tu corazón esas acciones conducen a la paz muy bien llevamos cuarto políticas de paz una educación y cultivarnos para la paz el tercer elemento es cambiar la visión del mundo una filosofía del mundo una cosmología diferente vernos de una manera diferente para cambiar el mundo cuando cambiamos la visión de lo que somos cambiamos la visión del mundo cambiar el mundo es muy simple un mundo es mejor cuando mejoramos nosotros el mundo cambia cuando cambiamos nosotros y esta visión y es que la vida es puro arte el hombre vino a reinventarse a recrear la vida a vivir desde la intuición desde la alegría de la síntesis a revelar nuevos tipos de ciencia nuevos tipos de conectividades a revelar el orden implícito que ya está en la naturaleza y aquí nacemos a la quinta propuesta y que tal si somos científicos si gestionamos el conocimiento y gestionamos el conocimiento sin convertir a la ciencia en un nuevo dogma ni hacer de la ciencia una nueva inquisición ni hacer que la ciencia ocupe el vacío que dejó la religiosidad para que ahora caigamos en el abismo del cientifismo y que tal si la ciencia no se vende al mejor postor y que tal si tenemos una ciencia que no esté al servicio de los intereses de unos cuantos privilegiados y aquello que investigamos e investiga desde los estados para el genuino servicio de la humanidad y que tal si nosotros en la ciencia incluimos temas como el amor como la libertad como la paz como los valores esenciales incluimos temas como la vida como el mundo de la energía que todavía no hemos podido definir que tal si en la ciencia asumimos que toda la ciencia de hoy seguramente va a ser tecnología mañana pero toda la magia de hoy va a ser ciencia seguramente en el día de mañana y que la ciencia no está escrita la ciencia no es un dogma la ciencia está evolucionando aún lo que llamamos las ciencias exactas las ciencias físicas en este momento no nos ponemos de acuerdo ni siquiera sobre el origen del universo cuando nosotros hablamos en términos de ciencia realmente no hay unanimidad y nada nos puede dar derecho desde la ciencia para segregar para juzgar para separar para discriminar para condenar creencias y culturas enteras para condenar la vigencia económica la vigencia social la vigencia política de sistemas que han perdurado por miles de años todo en nombre de la sacrosanta ciencia realmente necesitamos hoy y esa es la invitación para construir un mundo mejor un mundo con más ciencia un mundo con más conciencia una conciencia que no niegue nuestra ciencia un mundo con más humanidad una ciencia que no niegue la medicina humana en nombre de la ciencia una ciencia que no niegue el arte sagrado de curar una ciencia que no pretenda intervenir en el arte en la cultura en la filosofía y acomodar todo al método científico una ciencia honesta una ciencia transparente una ciencia que hable del método científico y de la replicabilidad por ejemplo pero que reconozca que el 60% de las investigaciones según las mismas propuestas científicas en este momento no es replicable así que qué bueno que seamos más científicos y más humanos que podamos utilizar lo mejor de la ciencia lo mejor de todas las ciencias emergentes para la génesis de una nueva humanidad y por último que se nos acaba el tiempo yo quería solamente mencionarles otros dos aspectos primero cuando vemos el problema de la violencia en el mundo vemos que frecuentemente están nuestras ideas religiosas pero no es la religión genuina es la religiosidad la religiosidad del dogma que juzga y que separa qué bueno que todos nosotros pudiéramos hacer de la religión el templo del amor que nuestro dios fuera un dios de amor que pudiéramos encontrar ese religare que nos integra a esa gran cascada de unificación que llamamos la gran cadena de la vida y el último punto restaurar el orden yo simplemente digo unas palabritas el mundo está hecho de una sustancia es una sustancia muy sutil esa sustancia sutil es el orden nada más todo está hecho de protones neutrones electrones de pronto los electrones activados generan fotones pero claro mi cerebro mi cuerpo una galaxia el agua cada átomo la tabla periódica todo está hecho de lo mismo pero si es la misma sustancia esencial que es lo que cambia el número y la geometría y ambos representan un patrón de ordenamiento si tú ves el carbón es carbono si ves el diamante es un patrón de ordenamiento del carbón que cambia sus propiedades y lo hace tan bello si tú ves el hierro es hierro si tú ves un imán con toda su poderosa fuerza es un patrón de ordenamiento el espine de los electrones esa alineación y ordenamiento lo que le genera las propiedades magnéticas y si tú fueras un imán y si fuéramos imanes y si fuéramos como diamantes y si cambiáramos nuestra cualidad nuestra calidad es decir nuestro ordenamiento interior no nuestras cantidades si saliéramos de un mundo cuantitativo para entrar en ese mundo maravilloso interior y significativo que nos restaura la calidad de la vida el orden de la vida un mundo mejor va a ser un mundo ordenado y ese mundo ordenado que nos conduce a la paz el amor y la libertad empieza cuando nosotros nos ordenamos en síntesis la propuesta es y si nos pudiéramos ordenar que pasaría sin lugar a dudas tendríamos un mundo mucho mejor muchas gracias y buenas noches tiene una filosofía detrás y es una ley es una ley de la conciencia la ley del 5 5 dedos en la mano 5 bases de ácidos nucleicos el hombre como una estrella de 5 puntas 5 movimientos de la conciencia dentro de todas las culturas ancestrales que son la tierra el agua el fuego el aire y el éter realmente es el proceso de evolución como la tierra se va diluyendo en el agua que se disuelve a través del fuego y pasa al aire y el aire se disuelve en ese vacío totipotencial que los antiguos llamaban éter pues bien dentro de todas nuestras investigaciones a lo largo de los años hemos podido ver que esos 5 movimientos están asociados a leyes que son las leyes de la conciencia y esas leyes de la conciencia tienen que ver primero con la tierra y la tierra está relacionada con 3 dimensiones esenciales en el ser humano primero la responsabilidad que es de lo que hablamos hoy es la capacidad de responder por nosotros de responder por nuestra vida de reconectarnos con la vida de entrar en resonancia o en correspondencia armónica para restaurar la unidad la segunda es la inclusividad como nosotros somos parte de la vida parte de todo lo otro como nos sumergimos en el mundo para ser parte de él como nos comprometemos y la tercera participatividad es como participamos en la construcción de ese nuevo mundo y así tenemos el mundo del agua que es un mundo muy relacionado con las emociones y está relacionado con 3 esencias que vamos a llamar la soledad sendero interiorización la serenidad y la calma eso va a ser el segundo año en que vamos a insistir mucho en las aguas de la tierra en la descontaminación del agua en el agua como el gran la gran onda conductora de la vida y en el manejo de nuestras emociones en el tercer año vamos a proponer ahora sí ser realmente el cambio que estamos proponiendo para el mundo y vamos a abordar un elemento que es el fuego el fuego es el elemento transmutador el fuego es el elemento purificador y ese fuego está relacionado en nosotros con 3 propiedades que son el desapego la diferencia lo que es esencial o sea un genuino sentido de los valores y la impersonalidad como aprender a bajarnos del ego y a llevar una vida impersonal para nacer en el cuarto año a todo aquello que es la cosecha de la evolución y la cosecha de la vida que es la intuición la sabiduría y la libertad y ver en el quinto año como todas estas cosas todo este recorrido son distintas dimensiones de la conciencia que nos llevan que nos llevan al vacío que somos a la plenitud que somos entonces ahí tenemos esa propuesta y queremos hacerla desde todas las perspectivas hoy cómo podemos proponer una política para la paz pero desde nuestro interior una educación para la paz una filosofía un arte una ciencia una espiritualidad para la paz y cómo podemos ordenar todo esto para plasmarlo en la vida cotidiana para que todo aquello que exterioricemos tenga ese sello interno de la paz bueno eso es un pequeño resumen yo sé que que es complejo yo los invito porque dentro de las páginas van a haber meditaciones reflexiones pequeños webinarios vamos a estar juntos de la mano estos cinco años en ese recorrido apasionante que vale la pena reconquistar la alegría de ser los seres humanos que somos y ayudar a construir un mundo mejor un mundo mejor de la vida